sí bueno qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal hoy lo voy a mostrar aquí un juego parecido al mario pero es la versión libre no lo he jugado esta va a ser la primera vez que lo voy a jugar así que vamos a moverle aquí en comenzar juego como les dije el juego se llama super tu el lugar de super mario es super tu vamos a mover el volumen ahí está estamos comenzar el juego se inició solo picnic company se llama ok esta pingüinito y brinca brinca con el espacio no se sube ahí no no se sube ahí tampoco ahí tampoco aparece un anuncio ahí medio medio chilo nos vamos a cabrón de rapa puede poner música y no sé qué para qué encantando va a salir algo de ese árbol es lo más seguro pero no no sé qué puede hacer más se la llevaron y me hizo chico por qué me hizo chico bueno vamos a seguir caminando muy bien vamos aquí bienvenido a la antártica vamos a entrar mejores estadísticas cero cero empiece igual que el mario hoy hoy no se mueve hoy me salí de repente buenos blogs 1 2 3 no puedo gastar dice una bola de nieve no se hizo gran agarra un moneditas igual que el mario acá si lo si lo plasto aquí y de brinco hoy 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 me caí se pico las nalgas ahí se agarra una flor se va a hacer más pero no me salió la flor por qué porque me mataron ahorita qué es eso qué es eso que es una bomba qué explosión tan grande no le entiendo el dibujo con una bolsa de aire o qué dice es un check point si me muero quedo ahí un chequeo eso una flor por fin una flor por fin cómo se avienta con control ahí como le hago se me quedo así sentado le pego un nalgazo ahí para uy dice running bla 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 creo que tengo que correr aquí Bueno, es todo lo que corre, yo creo Secret areas Área secreta Mano latino Ah, aquí había uno Por fin, lo he vencido Y llegué ahí a la casa pero de hielo Bien amigos, vamos a dejar este capítulo hasta aquí Y ya otro día continuamos con la pantalla 2 Saludos y espero que les haya gustado Hasta la próxima Gracias por ver el video